Representar 5 sextos en el círculo. Primero vemos al número que está debajo, 6. Significa que necesitamos un gráfico que tenga 6 partes iguales, o sea, más o menos sería así, 6 partes iguales. Luego, el número que está arriba te dice cuántas de esas partes vas a pintar. Como hay un 5, pintamos 5 de esas partes así. Acá van 3, 4 y 5. Y listo, esta es la representación.